Tenía que ir a desarrollar esa catedral, el ser obispo le dice yo te quedaré en la catedral el día que tú me expliques el dilema de la Santísima Catedral, pues se va a la playa y empieza a tratar de comprender la magnitud de ese secreto y de repente se le aparece un niño, cuenta él que fue una visión, pero entonces ese niño estaba haciendo un novio en la playa y le pregunta a San Agustín, oye niño, ¿para qué estás haciendo eso? Entonces el niño, muy ocurrente, le contesta, es que voy a meter el mar en este hoyo, y a San Agustín le contesta, ¿y tú crees que es posible que la inmensidad de ese mar lo metas en ese pequeño agujero? Y entonces el niño le contesta, así como tú crees que vas a poder comprender la inmensidad de la divinidad y meterla en esa pequeña cabeza, ¿no? Entonces entender lo que nos rodea en cuanto a la corrupción, el cielo, las estrellas, las galaxias, es una inmensidad de conocimiento que hoy en día por las diferentes versiones románticas y semánticas y de trato comercial, nos han desviado del conocimiento que tenían nuestras culturas tanto prehispánicas como prehistóricas, ¿no? Empezando con griegos, egipcios, mesopotámicos, quienes comprendían el universo de una manera distinta a la nuestra. Todos conocemos la teoría de las constelaciones, ¿no? Algunos hasta incluso leen ahí el zodiaco, ¿no? En otras circunstancias ahí que, ah, yo soy Géminis, ¿no? Ah, yo soy Tauro, y ya están ahí viendo que les repara el destino para el bien, ¿no? Pero alguien, ocurrentemente, le encontró la figura. Antes se le ocurrió. Y entonces la bautizó con ese nombre. No quiere decir que efectivamente ese sea el significado del acomodamiento de las estrellas. Los viejos son expertos y son fehacientes en el uso de los oráculos. Nos marcan tres oráculos. Es el de Zeus, es el de Apolo y es el de Hermes, ¿sí? Que son los tres oráculos más importantes. ¿Qué relación tienen que ver los oráculos con la posición de los griegos o con la posición de las estrellas? Ojo, en todas las culturas antiguas antiguas, de ambos lados del mundo, los oráculos tenían que ver con un código binario, ¿sí? Ya sea blanco y negro, o círculo y palito, ¿no? Como en el fin de los ensenio, ¿no?